bueno 16 con el disolucionado como se hace ácido acético te vas a hinchar de ácido acético de ph igual a 3 bueno voy a escribir la reacción como un ácido ahora te voy a sacar una tabla que vienen los ácidos fuertes y débiles si no te dan en los problemas si no te dan k sub a o k sub b es que es débil digo es que es fuerte se dice así completamente alfa es uno y si te la dan es porque no se dice así completamente entonces te dan la casu a si te dan la casu a es que es un ácido débil digo fuerte y no te la dan es que es fuerte y se dice así completamente es decir alfa es uno y es como los del principio aquí c nada nada no sé qué 0 0 nada no Gracias. Bueno, entonces me dan el peace, voy a escribir esto, esto era seno, y aquí era c por 1 menos alfa, c por alfa y c por alfa. Se calcula la concentración de ácido acético, vale, entonces me dan el peace, el peace es 3, el peace era el menor logaritmo de la concentración de ácido acético, o de aquí le doy la vuelta, vale, que es lo contrario de esto, del logaritmo, bueno, paso al menos primero, voy a ver la cara que me voy a poner ahora, que es lo contrario del logaritmo, 10 elevado a, pues queda con la concentración de ácido acético 3 o más, es igual a 10 elevado a menos 3, vale, bueno, en general, la concentración de ácido acético 3 o más, por si alguna vez te asusta o algo, es 10 elevado a menos el peace. Entonces la concentración de ácido acético, entonces la concentración de ácido acético 3 o más y elevado a menos 3, ¿sí o no? Entonces me queda esta ecuación, caso A, te vas a hartar de esto, que te vas a hartar, era esto, ¿sí o no? Yo decía, la C con la C se me va, me queda una C arriba, por alfa cuadrado y uno menos alfa abajo, ¿sí o no? Yo decía, uno menos alfa es uno porque hace la música, puedes hacerlo sin, pero te va a fastidiar, ya, si quieres perder tiempo, igual a C por alfa cuadrado, no tengo ni C ni alfa cuadrado, ¿vale? Pero sé que la concentración de ácido acético 3 o más es esto, 10 elevado a menos 3 es C por alfa. Con lo cual, me queda un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, que yo resuelvo porque soy muy chulo. C por alfa cuadrado es C por alfa por alfa, ¿no? ¿sí o no? Entonces yo, como si tan chulo, pongo esto. C por alfa por alfa, ¿vale? Bueno, C por alfa es 10 elevado a menos 3, que es la concentración de E. Y me queda del tirón que alfa es 1,8 por 10 elevado a menos 2. Y ya puedo sacar C. C sería 10 elevado a menos 3 partido alfa, que sería... 0,056. ¿Pero alfa cuánto de E? Alfa es... Lo acabo de sacar aquí. Vamos a ver.